Una casa de la que se fugó en 2014 el narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, figura entre varios bienes que el gobierno mexicano sorteará el próximo 15 de septiembre. La vivienda, ubicada en el sur de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, tiene un valor de 3.6 millones de pesos, unos 184 mil dólares, y un área de 395 metros cuadrados, según consta en la página de internet de la Lotería Nacional. De fachada blanca y sin aparentes lujos, la vivienda forma parte de un sorteo anunciado a mediados de junio que otorgará 248 premios en especie y en efectivo por 250 millones de pesos.